Para todas las mujeres hermosas que nos están viendo por ahí en Casico Que romántico compadre con estas luces Muchas felicidades y gracias a mi compa Yaki por darme la oportunidad de estar aquí con usted compadre Muchas gracias compa Juan Ahí va ¿Quién era la alcohada para acariciar tu cara? Ser sabana de seda que tu cuerpo hermoso enreda ¿Quién era la alcohada para acariciar tu cara? Ser sabana de seda que tu cuerpo hermoso enreda ¿Quién fuera la luna para entrar por tu ventana? Y velar tus sueños, ser sol que te levanta ¿Quién toque tu piel? ¿Quién cuerda tus labios? ¿Quién te acaricia amor? Ser eterno enamorado ¿Quién tu corazón? Quisiera ser yo Quien muerda tus labios Quien te acaricia amor Ser eterno enamorado De tu corazón Ay, 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 chiquisita ¡Fallujitos! Para todas las mujeres hermosas, compa Juan ¡Pero que sí compadre! ¡Qué bonito ya aquí ves, compadre! ¡De arriba, vamos a estar sin la gloria, sí señor! ¿Quién toque tu piel? Quien muerda tus labios Quien te acaricia amor Ser eterno enamorado Quisiera ser yo Quien muerda tus labios Quien te acaricia amor Quien te acaricia amor Ser eterno enamorado De tu corazón ¡Llega! ¡Llega!